Los análisis realizados por la Confederación Hidrográfica del Ebro han llevado a declarar la zona del Alto Jiloca, es decir, desde Villarquemado hasta Monreal del Campo, como zona vulnerable por los nitratos en el agua. Los resultados que se han obtenido a lo largo de los últimos cuatro años han encontrado dos puntos contaminados en Villarquemado y en Singra y eso ha llevado a declarar los campos de esta zona como vulnerables a esta sustancia. Hace tiempo los campos de regadío de Villafranca ya recibieron esta declaración, pero ahora también va a afectar al secano de la zona que les hemos dicho. El sindicato Uaga no está de acuerdo con esta situación. Dicen que los niveles superan por muy poco lo establecido y creen que con lo poco que ha llovido en esta zona, el agua no ha podido arrastrar mucho nitrato, más aún cuando los agricultores apenas usan esta sustancia y cuando en los últimos años los índices siempre han tendido a la baja. La declaración de esta zona como vulnerable al nitrato implicará que los agricultores vayan a tener un registro mucho más detallado de todo lo que hagan en sus campos. Gracias. 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 Gracias.